En cuanto a un profesor, es hallado muerto cerca de la carretera hacia Ayacucho. En la carretera Huanta-Ayacucho, se halló el cuerpo sin vida de un hombre. La policía se trasladó hasta el puente de Ayahuarcuna para investigar lo sucedido. La víctima recibió cinco impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Posteriormente, se informó que la víctima fue identificada como Antonio Ramos Pacheco, de 35 años. Él había sido atado de manos para luego quizás ser asesinado. Según efectivos de la Policía Nacional, el asesinado era profesor, pero no se desempeñaba como tal. El fiscal provincial Mario Ore Prado llegó hasta el lugar y realizó el levantamiento del cuerpo, ordenando su traslado a la morgue central.